¿Ves que a usted no le ha enseñado que es adorar? Pregúntese que es adorar, antes de decir mentira, pregúntese que es adorar. ¿Qué hace? Adorar es prender velas. Entonces los pastores tendrían negocios de velas afuera, vendiendo velas y cada evangélico que va para el culto, compres una vela y en vez de medir tiempo, lo van y la pulan por la vela y cuando llegue el pastor, ¡Vamos a adorar a Dios! ¡Prendan la vela! ¡A la una, a la dos, a la tres! Porque prender velas es adorar. Los protestantes adoran a Dios y le prenden una vela. Cuando se va la luz, prenden una vela. Están adorando las tinieblas. La ignorancia es atrevida. Y por la ignorancia, andan diciendo los católicos adoran las imágenes. No, el pueblo, hay constancia que el pueblo adoró un becerro de oro, una imagen. ¿Cuándo la adoró? Cuando dijo Israel, este es tu Dios, Éxodo, capítulo 32, versículo 4, en la edad. Ahí está escrito, el pueblo adoró un becerro de oro. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo tocó? No. ¿Cuándo lo besó? No. ¿Le encendió vela? Tampoco. Cuando dijo, este es tu Dios, que te sacó de él. Póngale cuidado. 32, 4, en adelante. Él recibió el oro. Lo trajo con él, sin sed, e hizo un ternero de metal fundido. Una imagen. Sería, por ejemplo, esta imagen. La hizo. Vamos a ver si hasta ahí hay problema. Hasta ahí no hay ningún problema. Dale. Ellos dijeron entonces. Aquí viene la adoración. Miren. A ver si ustedes adoran esta imagen. Aquí viene la adoración. Dijeron entonces. Este es tu Dios. Este es tu Dios. Ahí sí lo estamos adorando. Ahí sí es pecado mortal. Católico. Este es tu Dios. La grosería más grande. Pecado de idolatría. El pueblo de Israel adoró una imagen como esta. Era una imagen de un becerro. ¿Cuándo lo adoró? ¿Cuándo dijo? ¿Otra vez? Entonces dijeron. Este es tu Dios. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Y que sepan los católicos que no es magnífico. Que nosotros nunca decimos. Pueblo católico. Este es tu Dios. María es tu Dios. San Pedro es tu Dios. San Pablo es tu Dios. ¿Ven la calumnia? Por desconocimiento de la Sagrada Escritura. Porque la Biblia dice. Adorarás únicamente al Señor. ¿Qué es adorar? Creer que una persona, un animal, una cosa es Dios. Entonces. ¿Qué dice la Biblia? Creerás únicamente que Dios es tu Dios. Más nada. O lo que dice el Exo 23. No tendrás otro Dios fuera de mí. Porque yo soy un Dios celoso. Y si tengo otro Dios, estoy adorando. No tendrás otro Dios. ¿Qué es adorar? Creer que un animal, una cosa, una persona. Es Dios. Esto no lo saben los delitos. Pero ¿cómo lo van a saber si los católicos dicen? Hay que ser ecuménicos. No hay que decirles nada. Que sigan en el error. Eso es lo mismo. A fin de cabo, eso es lo mismo. Pero ¿por qué tienen estatuas? Que tienen ojos para ver y no ven. Oídos, no oyen, nariz, no. El Salmo 115.5. Dicen que no podemos tener esa estatua. Escuchen. El Salmo 115.5. ¿Y por qué la tienen? Entonces ustedes van a ver el otro engaño que le meten a los hermanos separados. Tienen boca, pero no hablan. Mira. Y ni muerden tampoco. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no ven. Aquí está el retrato de las imágenes de los católicos. ¿Ven que la Biblia prohíbe eso? No. Vamos a escondillar la escritura. Vamos a ponerle la luz. El Salmo se escribió antes o después de Cristo. ¿Ya existía la Virgen María? ¿Ya existían los santos que tenemos? ¿Existía la Iglesia Católica? Ustedes no están hablando de los santos de la Iglesia Católica y de la Virgen María. De nosotros no están hablando. ¿De quién están hablando? Vamos a enterarnos. Vamos a enterarnos. Porque para los protestantes, está hablando de las imágenes de los católicos, de la Virgen María, de los santos. Ni siquiera existía, ni siquiera existía la Iglesia Católica. Es verdad mentira. Y si no existían, oye, ¿cuáles son las imágenes que están prohibiendo? Vamos a la Biblia un poquito más atrás. Lejámoslo desde el 1 en adelante a ver de qué está hablando. No nos glorifiques a nosotros, Señor. Glorifica solamente a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está tu Dios? El pueblo de Israel tiene un solo Dios que es invisible. Las otras naciones que se llaman los paganos, tienen muchos Dioses. Entonces se enfrentan. Las naciones paganas se burlan de los judíos. ¿Dónde está tu Dios? No lo veo. ¡Muéstramelo! Y el pueblo de Israel, ¿qué responde? Nuestro Dios está en el cielo que quiere, lo hace invisible. Ahora le toca al pueblo de Israel. Nuestro Dios está en el cielo que quiere, lo hace. Y es todopoderoso. Pero el Dios de ustedes, ojo tiene para ver y no ven. Ojo tiene y no oye. Viene y no camina, manda y no agarra. ¿Qué clase de Dios es ese? Pobre de los que ponen su confianza en Él. ¡Ah! Entonces verá que la Biblia no está hablando de la manera de la Biblia de María. Está hablando de los dioses, de los paganos. Ídolos, dioses. ¡Ay! Póngate abajo. Escucha. Nuestro Dios está en el cielo. Ahí está la respuesta a los paganos. Nuestro Dios está en el cielo. Ustedes no lo ven porque está en el cielo. Fija. Y en la tierra. ¿Y en la tierra? Él hace todo lo que quiere. Eso es todopoderoso. No hay más. El mismo de los católicos. Ahora escuchen. Los ídolos. ¡Ahí subrayen! En cambio. Otra vez, niña. Otra vez. Los ídolos. Otra vez. Los ídolos. Otra vez. Los ídolos. Que un protestante se tome al menos la molestia, la curiosidad de buscar qué significa ídolo. Porque aquí lo está hablando de las imágenes. Aquí está hablando de los ídolos. Y los ídolos, al igual que las imágenes, tienen boca y no hablan. Tienen oído, 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 oído. Tienen o caminan. Igualdito. La única diferencia es que los ídolos son dioses. Y las imágenes no son dioses. los ídolos están prohibidos al punto que el que tenga un ídolo comete un pecado que se llama ídolo la triga que viene de ídolo la imagen no está prohibido porque no dice pecado de imagen la triga no es ídolo la diferencia entre un ídolo tiene más los protestantes confunden ídolo con imágenes porque la confunden porque las dos comienzan a morir imagen es lo mismo vaya a un diccionario vaya a un diccionario use la inteligencia que Dios le da y verá que el salmo 115 no prohíbe las imágenes prohíbe los ídolos dioses de los paganos los católicos no existíamos la Virgen tampoco los santos tampoco no me digan que eran de nosotros eran los ídolos de los paganos pero al no estudiar las escrituras viene a decir que Dios lo prohíbe y si yo prohibiera las imágenes y si fuera pecado tener imágenes los protestantes también estarían condenados porque ¿qué protestante no tiene la imagen en su celular? protestante que me escuche saque su celular usted tiene que tener el celular y a ver si no tiene aunque sea una imagen en ese celular si la Virgen prohíbe tener imágenes usted es un ídolos porque aunque sea una imagen usted tendrá ahí en ese el celular haga la prueba saque su celular busque a ver si hay una imagen si llega a tener una imagen usted es ídolos como los católicos porque esa imagen tiene un problema y no ve y oído y no oye lo mismo que dice la Biblia el salmo 115 pero si usted que usted tiene imágenes igual que los católicos y no cree que Dios no hay ningún problema pero si usted cree que Dios sí los protestantes todos tienen imágenes todos siga al padre Luis Toro en las redes sociales en youtube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios visite la página web del padre Luis Toro y recuerden hermanos si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados santiago 5 19 a 20 se aparta de la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.